Hola amanas, bienvenidas a un nuevo video, claro que si esta semana también hay video, hoy vamos a hacer un rico pozole rojo, el pozole que preparare es para unas 4 personas, vamos a comenzar picando la carne de puerco en cuadros medianos. Una vez que ya este picada la carne, lo vamos a agregar a nuestra olla, yo le puse la mitad de agua a la olla, lo pondremos a fuego medio y le vamos a agregar 2 piezas de pollo de pierna y muslo, el pollo ya debe de estar lavado, le agregamos un pedazo de cebolla, un diente de ajo, le agregamos entre 4 o 5 hojitas de laurel y le agregamos un poco de tomillo. Paré un poco la producción ya que se me cayó tomillo al abrirlo jaja. Ahora si continuamos vamos a utilizar 4 chiles cascabel, mi abuelita una vez me dijo que cuando cocinara con chiles y tenía que quitarle las semillas que me ponga aceite en las manos para así no agarrar picante en las manos o su sabor, le vamos a quitar las semillas a los 4 chiles. Después vamos a poner un poco de aceite en un sartén y los vamos a freír un poco. Una vez que ya estén freídos los vamos a agregar a la licuadora, ahora vamos por el chile color, igual hacemos el mismo procedimiento de quitarle las semillas. Pero ahora en vez de freír, solamente lo vamos a tostar sin aceite. Una vez que ya esté tostadito lo agregamos a la licuadora, ya que nuestro pollo esté cocido lo sacaremos y agregaremos nuestro maíz. Yo utilice el de estas latas, utilice 2. Vamos a desmenuzar nuestro pollo. La verdad el pozole es una de mis comidas favoritas, lo puedo comer todos los días si es posible. Comenta aquí abajo si también es una de tus comidas favoritas. Una vez desmuzado el pollo lo agregamos a la olla. Ahora si vamos a licuar los chiles. Le agregamos un cuadro de consomé de pollo, un diente de ajo. Un poco más de tomillo. Y en vez de agua, le agregamos un poco del caldo de la carne. Lo licuamos todo. Una vez bien licuado lo agregaremos a la olla, pero le pondremos un poco de agua. Le agregamos el colador, para solo agregar el jugo. El gozo El gozo Meneamos muy bien todo Le agregamos sal al gusto Dejamos que hierva y que se coza el maíz Una vez que haya hervido y el maíz esté cocido, solo queda servir mana La cantidad es que utilice es para un pozole de aproximadamente para 4 o 5 personas Ahora solo acompaña tu pozole con unos rábanos, lechuga, sichilito y limoncito A mi solo me gusta con su lechuga y limoncito Disfrútalo con unas ricas tostadas y una coca bien fría mana Espero y te sirva esta receta y si es así deja tu lindo like No olvides compartirlo con tus amigos, familia, etc Y no olvides suscribirte a mi canal, nos vemos